¿Qué onda, gente? Yo soy Venom. Y yo soy Chester. Y él es... la cabeza que mutiló de foo. Uy, eso es un pellejo de foo. Perfecto. Y bueno, tenemos a continuación de el video de los mejores Servants a los cuales darles griales. Exactamente. Esta, en esto que sí vamos a estar hablando de los Servants cuatro estrellas. Cuatro, cuatro. Por si tienes aquí alguno del top que vamos a dar, o quizá no, no importa. O sí. Cuatro. Cuatro. Exactamente. Sí. Bueno, está bien. Sí, si ustedes tienen alguno de estos realmente consideren darle griales, nada más hay que recordar que a un cuatro estrellas le cuesta siete griales. Siete griales. Llegar a nivel cien. La verdad es que es bastante, como lo comentamos, o en general, por, aproximadamente, se dan de siete a diez griales por año, él lo sabe, de siete a diez griales por año, entonces, técnicamente hablando, es casi un año de estar juntando griales para poder conseguir llevar un Servant cuatro estrellas a nivel cien. Sí, es bastante, de tanto en singularidades, pseudo singularidades. Eventos. En eventos, en ese sé, creo que hasta hay grial, ¿no? Creo que sí. Algo así. Pero bueno, todos modos, para que consideran este dato, que para, de menos para llevar un Servant cuatro estrellas a nivel cien, es casi un año completo para llevar. Casi un año completo, entonces, si ustedes realmente tienen estos Servants. Ajá. Y quieren darles griales. No estaría mal. No estaría mal. Podrían considerarlos, ya, ya es igual, ya les dieron Servant, digo, si les dieron griales a alguien más. También está bien. Está bien, no hay ningún problema. Ni nada. Eh, lo interesante de este juego es que es personal. Exactamente. Ustedes si quieren pueden darle griales a, no sé, quién, quién será el peor Servant. No sé, muchos no quieren Astolfo, yo he visto Astolfo nivel cien. Sí, yo también. No, Astolfo no creo, Astolfo no creo, nada más es porque es trapo y lo odian, pero fuera de eso, no, es en serio. No sé, no sé, por ejemplo, yo he visto muchos, ¿cómo se llama el Berserker de dos, de dos estrellas? Espartaco. Ah, Espartaco. También yo he visto los Espartacos de nivel cien. Bueno, como sea, ya llegará a su video. Exactamente. ¿No? Nosotros aquí nos vamos a centrar en los de cuatro estrellas. Exactamente. Sí. Y, eh, antes de, antes de, tenemos que mostrarles que lamentablemente ustedes vieron en el video anterior. Sí. Que hubo un pequeño accidente. Como se dan cuenta, nosotros estamos grabando en un precipicio. Nada más, es más, dejen, dejen, eh, producción. Producción. Ahí está. Eso que están viendo es. Es un precipicio. Ajá, es, es la, la parte trasera, ¿verdad? Ajá. La real. Sí. Sí, sí, la real. Sí. Sí, pues, si es real, imagínense caerse de ahí, pues. Pero, bueno, entonces, como nuestras asistentes cayeron por el precipicio, lamentablemente, no aguantaron al llegar al hospital. No. Y murieron. Se murió. Se murió, se murió Tamamo. Se murió Mordre. Bueno, nadie quiere a Mordre, entonces. No, si la quería, yo si la quería. ¿Ves? Quería. No quiero. Ya está muerta. Entonces, está bien. Bueno, en esta ocasión tenemos aquí a dos nuevas waifus. Sí, a Shuten y a Jan para susurrarnos, son nuestras apuntadoras. Nuestras nuevas apuntadoras aquí. Sí. Las rentamos razonamente, son realmente caras. Sí, ya no, de hecho, mientras más hablamos, más nos cobro. Sí, ya, mejor me callo. Y comenzamos con el video. ¿Quién es la número cinco del top de HP? De los mejores Servants de cuatro estrellas. Esta Medea Loli. Medea Loli. Esta Medea Loli. La pequeña Loli. Sí, 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 sí. La primer Loli del listado. La que tiene sin griales. Sin griales. A nivel ochenta. Exactamente a nivel ochenta. Trece mil setenta puntos de HP. A ver, digamos que es bastante para ser un Servant cuatro estrellas. Sí, 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 es mucho. Esos diez niveles extra que tienen los cinco estrellas. A veces se hacen un poquito la diferencia. Sí. Pero en este caso no está tan mal, digamos, es su HP base. Sin contar foos plateados. Sí. Y dado caso que salga. Oye, cuando salgan los foos plateados. Digo, dorados. Los foos dorados. Así es. Y si la quieren ustedes llevar hasta nivel cien, les va a recompensar con quince mil ochocientos cuarenta y siete de HP. Exactamente. Tiene una ganancia de dos mil setecientos setenta y siete puntos de HP. Aquí sí un pequeño paréntesis. Recuerdan que lo más que habían ganado en el video de cinco estrellas había sido mil quinientos y fracción. Sí, claro. Los cuatro estrellas ganan dos mil setecientos setenta y siete. Realmente es bastante. A partir de ahí. Esos treinta niveles extras que ganan llevándolos a nivel cien. ¿Son treinta? No, veinte. Veinte niveles. Veinte niveles extra que ganan. Sí hacen un poquito de diferenciador. Sí hacen un poco la diferencia. Sí, sí, sí. Es bastantito. Por ejemplo, esta media, la media Loli, gana bien. No gana. Un servan de cinco, de cuatro estrellas de quince mil de HP. Oye. No está mal, la verdad. Oye. No está nada mal. No está nada mal. Y eso sin contar foos ni o alguna serie que le aumenta todavía más. Sí, la podrías fácil llevar a los dieciocho. Tal vez, quizás. Sí, 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 fácil. Posiblemente. Pero bueno, la número cuatro es alguien que acaba de salir hace poquito. Sí, no tiene mucho en Babilonia, ¿verdad? En Babilonia, en Babilonia. Sí, parece que es una Loli, es una medusa. Otra. La medusa Loli. Y es una picadora. Esta medusa Loli, la picadora, ya sabes, está re feo como, bueno, si no, spoiler. No, ¿qué le pasa al final? Pero bueno. Bueno, ella es la top número cuatro en cuestiones de HP de servas de cuatro estrellas. Su, su HP basa nivel ochenta es de trece mil ciento diecinueve puntos. Ah, eso es bastante. Está bien. Y estamos hablando de nivel ochenta. A nivel ochenta. Si la quieren llevar a nivel cien. Ajá. Les recompensará con quince mil novecientos siete mil puntos. Teniendo una ganancia de dos mil setecientos ochenta y ocho puntos. Sí, de hecho, la diferencia con Medusa, con Medea Loli es de nada más once puntos. Once cuantitos. Es muy, muy, muy poquito. Quizá esté un poquito arriba de Medea, quizá ataque o skills, quién sabe cómo. Ah, entonces. Organizarle una guadaña con un, con un, para picar. Sí. Pero, son Loli, están diciendo quién. Yo no, pero a todo el mundo le gustan las Lolis. Eh, aquí estás lleno de Lolis. No, no es cierto. Ajá. Pero bueno, el número, no digo nada, porque me, me cobra más. Sí, es así. No, bueno. No, ya no. No, necesito escuchar, necesito escuchar esa hermosa voz, diciéndome cosas al oído. No es cierto. Aunque sale la cara, no pago con. No es cierto. Ajá, está bien. El número tres. El número tres. Chavalier de Onc. El Chavalier de Onc. Chavalier de Onc. El Super Cosmando o Super Wife. Depende como lo veas. Ajá. 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 La verdad, si hicieron ya su interludio, si no, pues. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Nosotros no discriminamos, puede ser él o ella o vamos. O eso. Sí. O eso. Sí, posiblemente. Bueno, eso gana. Eso tiene una. Bueno, su HP base. Su HP base a nivel ochenta es de trece mil ciento cincuenta y seis. No está nada mal. No, no, no. Ya si lo llevan hasta nivel cien, ¿cuánto gana? Dieciséis mil setenta y tres puntos. Dieciséis mil. Es bastante. Es un buen tanque. Es un buen, sí, muy, muy buen tanque, una granancia de dos mil ochocientos diecisiete. Ahora es que. Es muchísimo. Como habrán notado muchos de los servants, no son de lo mejor que actualmente hayan, digo, no es el top de lo que se juega en el. No, es que recuerden muy bien que no estamos tomando skills. Ajá. Únicamente de lo que nos estamos rozando es. Ajá. ¿Quién tiene más HP? Sí. De hecho. Y quién lo gana, y quién gana más HP. Ajá. Con los griales. De hecho, cuando lleguemos al número uno, se van a sorprender quién está ahí. Ah, el número uno. El número uno es fantástico. Es como probado. Jamás. Ni yo la. ¿Qué opinan del número uno? Ah, pues sí. Exacto. Pues sí. Exacto. Ustedes dicen, ellas sí saben. Sí, de hecho, como aquí es el top de HP, pues aquí, Juanita, tenemos aquí a la. Sí. A la manda más. Ajá, tenemos a la top de los tops, ella nos ayudó a sorprender. Sí, de hecho, ella se puede decir, no, que este sí, que este no. Pero bueno, pasamos al número dos. Número dos. ¿Quién es el número dos? Número dos. Más bien. Bueno. Dos. Está muy próxima, todavía no sale, está casi nada de salir. Ya falta poquito, falta poquito, ya está Bibi. Bibi, B. Y B, 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 B grande. B, 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 B. Esta Bibi es un, va a ser el cero en guapito del evento de Fates SC. Sí, está hermosa. Bien, ¿qué está? Ella es una Sakura fea. Ay, qué bueno. Y está destacando como la número dos en el top de selvas de número cuatro estrellas. Cuatro estrellas. De HP. ¿No? A nivel ochenta tiene trece mil seiscientos cuarenta y tres, que es bastante, bastante bien. Nada más. Pero si verán grieles y la van a llevar, y sé que muchos, muchos la van a llevar en el cien, la van a tener con un HP, ¿de cuánto? Dieciséis mil quinientos cuarenta y dos puntos. Dieciséis mil quinientos cuarenta y dos puntos. Dieciséis mil. Guau, ¿no? Es bastante. Es bastante, ¿eh? Es bastante. Realmente es bastante. Y ha obtenido una ganancia de dos mil ochocientos diecisiete puntos. Realmente, Bibi es un de los servants, aparte que es un cáncer. Sí, es un cáncer. De hecho. De las poquitas que hay. De hecho, solo Bibi. Solo Bibi, ¿verdad? Ella y la de verano. Pero también es Bibi. Bueno, por esa llena, ¿verdad? Ajá. Bibi. Las Bibis. Las Bibis son los, ajá. Realmente es. Pero es exagerado, es exagerado. Tiene dos mil ochocientos diecisiete de ganancia. La verdad es. Es muchísimo. Estos veinte niveles, realmente son más de mil puntos por nivel. Sí. Está. Vale bastante, bastante. Imagínate, dieciséis mil puntos y todavía lo puedes aumentar todavía. Todavía. Más con Fogs. Guau. Imagínate. Todavía, todavía con Fogs lo puedes aumentar todavía más. Dieciséis, diecisiete. Al menos la van a tener en diecisiete mil quinientos algunos de ustedes. Ajá, y ya si eventualmente les damos los Fogs dorados son mil puntos, ¿ves? Guau. Mil respetos. Diecisiete mil. Ya con una C, dieciocho mundo. Eh, casi una roya. Quitadito de la pena. Dieciocho mil puntos de HP, un buen. Nada mal para hacer una Second Face. No, 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 nada mal, nada mal. Bueno, aquí llega el top uno, el que dice, ajá, yo tengo tanto HP, tanto que no me caben, los desbordo. Sí, sí, se les desborda por todos lados de HP. Hasta todos, ay, miren, ahí viene, sí, ya empieza a oler a HP. Sí, con sangre. O sea, no sé si fue en sangre o en otra cosa. Yo no sé, yo, lo que te dice él y lo que dicen los. Sí, es decir, yo no lo veía con sangre, olía muy feo. Sí. Y pues, bueno, es una, dos, tres. Sumanai. Exactamente, el Sumanai, increíblemente es el cero. Sumanai. Cuatro estrellas que tiene más HP en esta categoría. Y que tiene más ganancia si lo llevan a nivel cien. Su HP base a nivel ochenta es de catorce mil ciento sesenta y cinco. Eso es bastante. Es bastante alto. Es bastante alto. Bastante alto, pero si se les ocurre darle así como que siete grianas. Ay, toma mi, toma una cosita Sumanai. Toma otra cosita Sumanai. Sumanai. Ay, sí, yo adoro mi Sumanai. Bueno. Bueno, los que lo tienen a nivel cien. Diecisiete mil ciento setenta y cinco puntos de HP. Es bastante. La ganancia que tiene de puntos de HP es de tres mil diez. Tres mil diez puntos de ganancia. Tres mil diez puntos de ganancia. Realmente es. Wow, es. Muchísimo. Bastante. Y como les decíamos con Vivi, todavía falta darle foes. Sí, todavía falta. Dorados y plateados y algunas. Sí, yo creo que sí, fácil lo llevas a veinte mil de HP. Tal vez. Posiblemente se alcance. Sí. Ahora entiendo por qué le pusieron en el Nero Fest. Sí. Y no le podemos pegar. Pues sí. Ay, me saca tantas cosas. Ay. Pero sí, como, como vieron, en este top, los que más figuran en este aparteo de HP, no se observan que, que sean muy utilizados. No, nadie los usa. Quizá Vivi. No, yo no la uso. Ahora. No lo sé, quizá. Tal vez por eso, tal vez por eso. Pero bueno, este, regresamos en unos cuatro, cinco. Tal vez dos. Dez, diez. Tal vez doce. Mañana, quizá. No sé. No lo sé. Vamos. Para hablar ya de los. Ah. Servants de ataque. Sí, en unos dos segundos hablaremos de los Servants de ataque, pero mientras iremos por un café con estas chicas que. No, ya no. Que cobran caro. No importa que cobren caro. Ay, ¿cómo no? Yo pago. Exacto. Bueno, shooten, hay algunas cosas extras que no están en el menú que quiero platicar contigo. Bueno, ahorita este. Calle tengo. ¿Eh? Setecientos dólares. Del bueno. Ni siquiera estuvo tan bueno. Del bueno. Claro. Fue más alcohol que vivió. Ese es del bueno. Ese es un café del bueno, que sabe alcohol. Entonces. No es cierto. Regresamos. Bueno, continuamos ya con el top de Servants en ataque en esta ocasión. Vamos a seguir hablando. Sí, el top de Servants de ataque de eh. Cuatro estrellas. Cuatro estrellas. Nuestro top five, el top cinco. Iniciamos. Ah, en estadísticas. Iniciamos con el número. Cinco. Cinco. No, me mientes. Cinco. Número cinco. Número cinco. ¿Quién es? Este lance, el adversario. Aquí es cuando el enojo, la de los aviones. Sí, todo. Todos vamos en el avión va a pasear, en el avión del lance elot. Uh, uh. Mira a un Arturo, hay que disparar. ¡Bum! ¡Bum! Jajaja. Bueno, Lancelot es el número cinco en ataque de los cuatro estrellas. No. No. En nivel ochenta, tiene un ataque base de diez mil cuatrocientos setenta y siete pesos. Un cuatrocientos setenta y siete para un cuatro estrellas eso es mucho, eso es mucho. Es bastante, y aparte como es Berserker su su ganancia de ataque en cartas bústeres. Tiene un plus extra. Tiene un pequeño plus extra. Pero si lo quieren, si le quieren dar un buen chocomilk. ¡Ja! Síntalo. Y que le lo quieren inflar a nivel cien, les va a recompensar con doce mil seiscientos ochenta y cinco. Doce mil seiscientos puntos. Realmente doce mil puntos de ataque de algo. De algo. Es bastante. Sí, es muchísimo. La ganancia total que tienen esos veinte, veinte niveles. Veinte y veinte. Sendo dos mil. Dos mil doscientos ocho. Exactamente. Dos mil doscientos ocho puntos. Que no está nada mal. Realmente Lancelot Berserker figura mucho nada más para farmear rápidamente. Ajá. Sí, ya lo he visto que no. Digamos que no está tan mal ese número cinco. De menos de NA en estos momentos. Sí, en NA. Exacto. Y bueno, vamos a la número. Número cuatro. Número cuatro. Bueno, aquí que mencionar, todavía no sale esta serva, pero fue considerada una lista porque eventualmente va a salir. Sí, ella debería de salir. Sí. Que es Pentesilea. Pentesilea, otro Berserker, si mal no recuerdo. Sí, es Berserker de pancita con cuadritos. Sí, está enojado. Te pega con su pelota. Bueno, Pentesilea nivel ochenta tiene un ataque base de diez mil quinientos dos puntos. Sí, diez mil quinientos es bastante bien. Igual, el Berserker, esos ataques booster tienen su bonus nada más, nada más. Están bien puestos. Sabe dónde poner la bola con cadena. Sí, es extra. ¿Dónde la pone? ¿Dónde la pone? ¿Por qué crees que es la cadena? Para recuperarla después. A ver si no traía un regalito incluido aparte de su bola. Tal vez. No, nunca sabes. Simplemente, ¿verdad? Bueno. ¿Qué? ¿Qué te dicen? Que sí saben que ya me dijeron, pero no, estamos en horario semifamiliar. Bueno, no podemos. Nos queman el canal. Otra vez. Sí. Ah, rayos. Bueno, si le quieren dar Griales a Pentesilea, los Griales la van a llevar a doce mil setecientos dieciséis puntos con una ganancia de dos mil doscientos catorce. Nada más. Mira, mira. Ahora es que cualquier, cualquier cadena de booster de un Berserker. Uf. No está, hace un montón de daño. Y si eso le sumamos que su ataques son altos. Sí, o sea. Está, está muy muy bueno. No, vale, vale bastante, bastante la pena. La verdad, sí, si me llegas a salir, que a mí nunca me salen los que quiero. Este, si me llegas a salir. Sí, nunca le salen. Tal vez llegaría, al menos le puedo, le daría dos Griales, digo. No está mal, de menos para llevarlo a nivel noventa, no está mal, pero si ya quieren llegar, darle ese plus extra. Ajá. A nivel sí. A nivel sí. Cualquiera de los que estamos mencionando. A nivel sí. Y que vamos a mencionar. Vegan. No está nada mal. Lo que sí, lamentablemente, yo utilizaré mi ticket para el siguiente Cervat, por lo que tal vez. Claro que sí. Por lo que tal vez a Pentesilea no le vaya a dar. Bueno, le daré otras cosas, pero eso es aparte. Hablemos del número tres del top de ataques. Número tres. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El husky. El husky. Jesús el lobo. Jesús el lobo. Jesús el lobo. Es el adventure, ¿no? Tiene muy poquito tiempo que acaba de salir. Sí, salió ayer. Ah, ok. No, pues sí es poquito. Sí, sí. No, pues sí. Bueno, o sea. ¿Ayer? Andier, andier. Es que ya está borracha. Por eso ya está borracha. Por eso se nos cobran de más. Ya está borracha. Esto es tu culpa. ¿Qué? Ay, ¿cómo que? Yo pedí un café, fui al baño, regresé y tenía alcohol. Ya no, no tengo dinero. Ah, está. Ok. Este, Jesús el lobo, el husky. Sin. Sin reales, a nivel ochenta. A nivel ochenta tiene diez mil seiscientos veintiocho. Nada mal. Sigue siendo bien. Un ataque, ya, si lo llevan hasta nivel cien, alcanza un ataque de doce mil ochocientos sesenta y ocho puntos. Eso es bastante, es una ganancia de a ver. A ver. Dos mil doscientos. Ya les pagaste. Dos mil doscientos. Que hagan su trabajo de menos. Dos mil doscientos. Dos mil doscientos cuarenta. Dos mil doscientos cuarenta puntos es bastante la ganancia. Bastante bien, sí. Bueno, muchos se quejan del husky, que tiene, que tiene defensa de papel. Pero sí, ¿qué esperan? Es un husky. Pues sí. Y aparte lo van montando. No. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. Y es un hombre sin cabeza. Ah, bueno, entonces no. No tiene como. Pues no sé, quizá. Tiene una guadaña gigante. Bueno, no sé, quién sabe, quién sabe qué le pasa al husky, pero. Pero, pero. Bueno, pero digamos que para ser un serban que entra, pega y mata lo que tenga que matar. Sí, para eso se sirve. Es impresionantemente bueno en ese momento. Sí, definitivamente. Entonces. Pero bueno, si hablando de un serban que para entrar. Bueno. Va a matar. Bueno. El siguiente de la lista es alguien que tiene más músculo que yo. Sí, él no. 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 No, sí, ya no tiene. No, yo ya estoy. El dos. Bueno, es una cara que realmente se esperaba estar aquí. Sí, 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 es de los más viejos. Más viejos, sí, vaya que está viejo. Y es, de hecho, todos lo conocen con el apodo de cinco estrellas. Sí, de hecho. Disfrazado. Yo, yo estoy fervientemente seguro que le robaron una estrella. Sí, que llegaron a cinco estrellas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Así como que no, me equivoqué. Vamos a hacer la broma. Sí. A ver qué pasa. A este, a este serban en el ámbito le hicieron cuatro estrellas para obligarte a darle griles. Sí. Así literalmente está hecho cuatro, cuatro estrellas. Sí, aquí te obligaron, a mí me obligaron. A mí me obligaron. A mí me obligaron. Bueno, es Heracles. Igualmente, Heracles es uno de los mejores serbans que se le puede dar griles, y también de los mayores serbans de cuatro estrellas, hay que justificar, que tiene mayor ataque. Sí. Sin, sin griles. A nivel ochenta. Está en diez mil seiscientos cincuenta y cinco su ataque. Nada malo. Aparte es Berserker. Y está, y aparte, Berserker tres cartas, Buster. Qué más quieren. Pero es que está. Y ya, si lo llegan, llevar a nivel cien. A nivel cien, tiene doce mil novecientos, casi, casi trece mil, doce mil novecientos uno. Uno. De ataque. Una ganancia de dos mil doscientos cuarenta y dos. Exactamente. Y como comentábamos, no consideramos foos plateados. No, no. Y en este caso, posiblemente foos grados. Dos mil puntos más extra a este Heracles es muchísimo. Sí, es, es bastante. Creo que Golden Sumo ya al máximo MLB. Sí. Te da como dos mil quinientos puntos. Dos mil quinientos o algo así. Cuatro mil quinientos puntos más de ataque a Heracles. Es bastante la verdad. Si queda que a dieciséis, casi diecisiete. Más, quizá más. Casi. Ya, y si lo llamas acompañado de Merlin. No le quieres. A él no le digas. No, 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 se me puede enrollar en sí mismo. La anaconda. Sí, sí. Pero bueno, hablando de víboras sin control, enormes y viscosas, la número uno es sorprendente. La verdad es que Gorgon, Gorgona. Gorgona, Gorgona es la número uno. Bueno, uno está grandota en todos los sentidos de la palabra. Es enorme. Es un Cervan gigantesco, realmente es grande. Sí, sí, sí. Tiene un. Mide más de un metro. Sí, es enorme. Tal vez un metro y medio. Tal vez un metro y medio con tres. Sí, exacto. Un metro y medio con tres es lo que mide Gorgona. Sí. Pero es grande. Enorme. Ya en nivel ochenta, sin absolutamente nada, su nivel de ataque crudo es de diez mil setecientos seis. Nada mal, la verdad. Diez mil setecientos seis. Aparte de su clase siendo Avenger. Sí, ya. Le ayuda bastante. Los Avengers son. Igual que en el top de Cervans de Cinco Estrellas, otro Avenger vuelve a ser el número uno de ataque. El número uno de ataque, sí, son. Esto, esto solo te dice una cosa. Sí. Invasión. Sí. Ya, ya volvimos. Ya, ya volvimos. Exactamente, sí. Sí, nos están invadiendo los Avengers, pero bueno, pues. Bueno, ya. Si ves como Gorgona. Ya, ya, ya. Tal vez. Bueno, dándole griales y llevándolo hasta nivel cien, tiene un ataque ya de doce mil novecientos sesenta y tres puntos. Doce mil novecientos sesenta y tres, que tiene una ganancia de dos mil ciento cincuenta y siete. Tal vez no sea tanta la diferencia con Heracles, pero estoy seguro que está en el número uno por el tipo de clase que es. Sí, de hecho, si notan, si, si quieren regresar el video. Todos los Cervans de ataque ganan dos mil doscientos y cachito. Sí. La diferencia entre todos es muy. Sí, realmente. De mínimo, todos los top cinco tienen una ganancia base de dos mil puntos. Y podría decir que dos mil puntos más si les dan foes plateados o ahora son cuatro mil puntos aproximadamente. A ver, ahora estamos ahora, es, es, es bastante, es bastante. Es bastante realmente. Pero bueno, aquí terminamos con nuestra gorgoncita y espero que les haya gustado. Esta vez no murieron nuestras asistentes. Por suerte. Por suerte. Espero que sí, porque cobran mucho. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video que va a ser de tres estrellas. El siguiente. De tres estrellas, hay que ver quién vale la pena que le den griales. Quién no. De hecho, hay bastantes tres estrellas que figuran mucho de tres estrellas. Sí, supongo de Kiyohime. Tal vez. Aunque sea una acosadora. No, no. Hablo total y completamente en serio. Tal vez. Hablo total y completamente en serio. Tal vez. Bueno, sí, posiblemente. El dogo. Quizás haya spoilers, pero muchos ya saben de cuáles quizás se hablen. Sí, el dogo. Quizás haya algunos que sorprendan aquí, en la nueva lista del siguiente video. Pero, espérenlo. Por favor. Sí, espero que les haya gustado. Ya saben darle like, suscribirse, compartirlo, pasarlo en todos sus grupos de Fate, México, Latinoamérica. Es cierto. Y todo eso. En Amino y en todas las horas. Ustedes posteenlo. Sí. Lleno de spam por toda la maldita red. Que nos bloqueen por nuestra culpa. Si nos bloqueen, es su culpa. Y vengan a reclamar aquí en la caja de comentarios. Por favor. Exactamente. Ah, sí. Hablando de la caja de comentarios. Pongan en los comentarios a cuál de cuatro estrellas ustedes le han dado griales. O piensan darle griales. O piensan darle griales. O a quienes han llevado hasta nivel cien. Recuerden, de cuatro estrellas, si me quieren poner sus cinco estrellas a quien le han dado griales, en el otro video, ustedes no se preocupen, vayan, véanlo. Vayan. Y coméntenlo. Ay, sí, yo me di a tal. Sí. Y no se preocupen. Y nosotros estaremos personalmente contestando. Ellas no contestan mensajes. Cobran demasiado. Sí. Si quieren que ellas les conteste, ustedes van a pagar. Exactamente. Yo ya no voy a pagar más. Ustedes pagan, pero ellas les podrán contestar. Pero bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado. Hasta luego. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.